Por eso es que cuando tú solicitas que saquen a Venezuela del Comité de Derechos Humanos, estoy seguro que de esos 30 millones que haces mención, por lo menos 25 no tienen la menor idea que Venezuela forma parte de un Comité de Derechos Humanos, y de esos 25 al menos 24 desconocen que son los derechos humanos. Yo estoy hablando en términos de una situación dramática, y por eso es que evidentemente Isabel Pereira concluye diciendo que tal vez en Venezuela nunca hemos tenido una democracia bien constituida porque el componente liberal de las democracias nunca fue tomado en cuenta, nunca fue promovido, no solamente por estos 20 años de revolución, nunca fue tampoco promovido por los que antecedieron en el ejercicio y en el dominio político, ni Acción Democrática ni Copey tenían, digamos, una visión de fondo con respecto a la importancia de las instituciones liberales, sino que prácticamente hicieron combinación de la democracia con aspectos, vamos a decirlo así, de populismo social, con aspectos que giran alrededor de una concepción socialista de la vida, menoscabando derechos individuales sin promover, digamos, el amor por la libertad, el amor por la posibilidad del sujeto de poder crear su propio plan de vida, de vivir dignamente una vida donde tuviesen buenas razones para vivirla, sino que efectivamente todos nuestros procesos fueron diseñados para que el Estado se convirtiera en una especie de padre, una especie de proveedor, una especie en la cual las personas en Venezuela dejaron el cultivar, no tuvieron la posibilidad de cultivar sus propias autonomías, sus propias libertades individuales, tener amor por sus propios derechos como individuos, sino que los derechos siempre eran considerados corporativos.